Soñaba un mundo de felicidad al encontrarnos Pero el orgullo de tu vanidad nos fue alejando Me quieres tú, te adoro yo, pero el orgullo nos venció a los dos ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos a morir de amor? Con los ojos cansados de soledad voy cruzando la senda de mi dolor Y esta noche tan triste quiero llorar porque todo acabó Por dos caminos que nos unirán hemos llevado nuestro gran amor Y no sabremos dónde iremos ya, amor, amor Me quieres tú, te adoro yo, pero el orgullo nos venció a los dos ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos a morir de amor? Con los ojos cansados de soledad voy cruzando la senda de mi dolor Y esta noche tan triste quiero llorar porque todo acabó Por dos caminos que nos unirán hemos llevado nuestro gran amor Y no sabremos dónde iremos ya, amor, amor Me quieres tú, te adoro yo, pero el orgullo nos venció a los dos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos a morir de amor? Amor, 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 amor